Everly Estudios Internacional Ella es Dina Condoni Internacional Elegidos del Perú Pero que te vas a equivocar Familia de Turunco Familia Condoni Familia Cawi Familia Mamani Ya la dice Yo no se que te ha pasado nada Para que me hagas llorar Llorar no quiero por tu amor Aunque me duela mi corazón Mejor me olvido de tu amor Otra vez Llorar no quiero por tu amor Aunque me duela mi corazón Mejor me olvido de tu amor Y ahora dos Ay que dolor Que dolor me estas causando No me digas Que yo tengo la culpa ¿Donde esta la familia Quismet? Llorar no quiero por tu amor Aunque me duela mi corazón Aunque me duela mi corazón Eso Bonitas canciones Bonitas melodías Con cariño Con cariño para todos ustedes Grandes amigos de todo el departamento de Puno Con cariño Y donde esta la gente Mazalere Y la mancha Mazalere Donde esta la gente Mazalere Donde esta la gente Mazalere Y la mujer Mazalere Y levanta la mano Arriba la gente Puno Con la bendición del señor En el 10 Estudios Internacional Con ese maravilloso recuerdo Gracias Y esa movidita Eso Con cariño Y así se baila señoras y señores Con cariño Y la gente Mazalere Yo no se que te ha pasado Para que me hagas llorar Llorar no quiero por tu amor Aunque me duela mi corazón Mejor me olvido de tu amor Otra vez Llorar no quiero por tu amor Aunque me duela mi corazón Mejor me olvido de tu amor Mejor me olvido de tu amor Llorar no quiero por tu amor Ay que dolor Me estás causando No me digas Que yo tengo la culpa Llorar no quiero por tu amor Aunque me duela mi corazón Mejor me olvido de tu amor Suavecito Llorar no quiero por tu amor Aunque me duela mi corazón Aunque me duela mi corazón Mejor me olvido de tu amor Yo quiero saber Yo quiero saber Los chicos Las chicas Los chicos Las chicas Los chicos ¡Aquí venganos! ¡Aquí venganos! ¡Aquí venganos! ¡Aquí venganos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Sortería! Yo sé que hay bastante chicas solteras ¡Oye! ¡Aquí! ¡Y la familia mamá! ¡Aquí venganos! ¡Aquí venganos! ¡Aquí venganos! ¡Aquí venganos! ¡Ya no vuelve más! ¡No me ruegues! ¡En tus ojos! ¡En tus costes! ¡Dice que ya no me quieres! ¡Aquí venganos! ¡Ah! ¡Chinita,reditita! ¡Dice que ya no me quieres! ¡Aquí venganos! Dice que ya no me amas ¡Después te arrepiento! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah bueno! ¡Aquí venganos! ¡Que venganos! ¡Cuací venganos! ¡대�! ¡Ah! ¡iseñera Andrés! ¡Qué con chicas! ¡Siñera Andrés! ¡Que viva el amor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hasta prefieres que yo me caiga Hasta prefieres que yo me muera ¡Suscríbete! 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 Suavecito, suavecito Amar De poquito a poquito se va armando la pieza de matrimonio Para mí, la señora Beatriz Sí Feliz matrimonio ¿Dónde está la gente maravillosa? Sí Eso Internacional Everly Studios Internacional Eso Bueno, bueno A seguir bailando, a seguir gozando Y la gente maravillosa de Puno ¿Dónde está la gente maravillosa de Puno? Levanta la mano Y las mujeres Y las mechas brazos de Epa Bolívar Sí Seguimos bailando conmigo, con Donnie La joya más batiosa Amén Hermoso recuerdo de un día Un amor hermoso 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 recuerdo de un día Un amor hermoso Hermoso Cuando nos curamos Cuando nos curamos de querer Te quiero, te amo Te quiero, te amo Tú y yo curamos amarnos Todo fue incierto en mi piel Todo fue incierto en mi piel Y ahora Dale, dale Elegidos Dale, dale, dale Elegidos Dale, dale Elegidos Del Perú Ahora Por el de Paquín 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 Así, así Aquí, así Así, así Muchas gracias Señor, Señor Le mandó Y a Rosana Su madre Familia Suco Es alegría Para ir acompañando a los casados Beso De que yo es un río No lo niego Cantando Estás perdonando Y viendo De que yo es un río No lo niego Estás perdonando Y ahora Por tu cabina Cuando te fuiste Y ganas a ti De que yo es un río Entonces me quedé Solita 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 Sin el corazón Solita Sin el corazón Y ahora Una voltecita Chicas Y una voltecita Chicos Una voltecita Chicas Y otra voltecita Chicos Las chicas Los chicos Las chicas Los chicos Las chicas Los chicos Ahí los chicos En la ESLIT Estudios Para la familia Para los amigos La familia Y ahora Y ahora Cuando nos juramos Las mujeres Las mujeres Los barones Los barones Los barones Los barones Que bonita La herida Esa banana Esa banana Esa banana Los hombritos Los hombritos Los hombritos Los hombritos Y así se baila Buen hombritos Buen hombritos Buen hombritos Y así se baila Y así se baila Y así se baila Y así se baila ¿Otra vez? Otra vez Hemos terminado No hay que terminar Llego a tu camino ¿Otra vez? Como te cuesta Entonces me quedé Solita Solita Sin embargo Solita Sin embargo Sí Y así se baila Y así se baila La fiesta El matrimonio Oye Así Vuelanse 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 Abuelo Zapateaditos Las mujeres Zapateaditos Las mujeres Zapateaditos Las mujeres Abuelo Y la botella, que no deje de girar, por favor, salucha Compartan esta bonita fiesta Bueno, señor Andrés Así, 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 así Bueno, señor Andrés, la señora Beatriz, que vive el amor Con ellos, por el día de su matrimonio Sí, felicidades Donde hay amor, hay matrimonio Obviamente Qué bonita pareja Eso Y arriba, salvo, varones ¿Quiénes están ganando las mujeres o los varones? Estamos empezando Sí, así, 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 así Bueno, bien sabroso Yo solo te doy un cariño en mi corazón Yo solo te vi el cariño en mi corazón Cariño que me decían que era para ti Pero tu mala conciencia, tu mala procedencia Hicieron que se borraran de mi corazón Hicieron que se borraran de mi corazón Baila así, goza así Cuando no haber amado a quien baila Sabiendo que era devota y no era amor Sigue llegando los regalos Cuando no haber venido antes de conocer Y creando que malo eres con mi corazón Y creando que malo eres con mi corazón Baila así, goza así Esa, esa malocita Esa, ahí La mancha de la señora Petrona con dolor y viola Baila así, goza así Baila así, goza así Para la señora Rosa Mamani Violeta de Cahui ¿Dónde está la mancha de la señora Rosa Mamani? ¿Dónde estará la señora? ¡Ah, ya! ¡Qué baile, qué baile! Solecito Sigue llegando los regalos Así con esto Y las mujeres como bailan Baila así, goza así No importa Aunque no me quieras No importa Aunque no me ames Si yo tengo cuatro o cinco Yo no sé contar A mi Cusquete Vueltecita No importa Aunque no me quieras No importa Aunque no me ames Si yo tengo cuatro o cinco Yo no sé contar A mi Bolivia Saluden a las cámaras Saluden a las cámaras Que están grabándose todos Muchos abrazos ¡Ajá! Seguimos presentando Vacaciones Parcensitos Porque aquí está Nuestra joya más valiosa del sur Dina Condori Internacional Elegidos del Perú Paisana ¿A por qué lloras tan? Si sabes Si te querés No lo dices Paisana ¿A por qué lloras tan? Si sabes Si te querés No lo dices La dueña Anda mi vida entera Te ruego Que no lo dices La dueña Anda mi vida entera Te ruego Que no lo dices Mañana Cuando yo me voy Pasada Cuando yo me voy Mañana Cuando yo me voy Pasada Cuando yo me voy Y ahora todo el mundo Entonces sí Esos tus ojitos De llorar No podés Entonces sí Esos tus ojitos De llorar No podés No podés ¿Dónde están las mujeres Pasaderas ¡Dejate la mano a las mujeres! ¡Qué manito! ¿Dónde está la mancha Masalene Y la gente puro ¿Dónde está la masaz? Para que la creen La señora Beatriz Salón Marí Batrónio La mancha La mancha de la familia Esos tus ojitos De llorar No podés Y échale pues Cuando me voy Cuidadito Cuando se llora No lo sabe Pensando bien Esta vida Solo es papilla Y tristeza Cuando los años Se alejan Las ilusiones Se van ¡Ajá! Para el señor Félix Cornelio A los Kipa La señora María Elena Calizaya Con cariño Arriba los padrinos Arriba los padrinos Que vivan Y que beban Los padrinos Originales Y eso ¿Dónde están Los señores padrinos? ¡Dónde van Los señores padrinos! Señores Díaz Señores Díaz Javier Zonís Y una vueltasina Y una vueltasina Y una vueltasina Y así se van Las señores La señora Marina Rosa Arriba González ¡Oye! Así, así Así, así Así, así Así, así ¡Qué sabroso! ¡Salud, salud! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! ¡Vamos a ir a la vez! ¡Dala con gusto! ¡Qué sabroso! ¡Qué bonito! ¡Bailamos los balones! ¡Qué bonito! ¡Bailamos los balones! ¡Suavecito! ¡Con vestido! ¡Con elegancia! ¡Haga la vida! ¡Hay que alegrar! ¡Hay que alegrar! ¡Hay que mover el asiento! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Nos está ganando la mujer Moviendo la cintura ¡Oye! ¡Por favor, varones! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver si los varones zapatean así! ¡Cómo les ven! ¡Sanitos que están! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vamos a ver quién zapatea! ¡A ver! ¡A ver, caballeros! ¡Sanos, tenemos que zapatear! ¡Cuidado que no ganen las mujeres! ¡Jaullín! ¡Jaullín y todo mi corazón! ¡Por qué tanto hablo de mi amor! ¡Eh! ¡Sí! ¡Si tú sabes que te quiero ella! ¡Sí, sigue, sigue, sigue! ¡ Si tú sabes que te amo ella! ¡Ah! ¡Eso, eso! ¡Jaullín y todo mi corazón! ¡Sí! ¡Por qué tanto hago yo! ¡Sanantuato! ¡Sí! ¡Ajá! Si la gente habla mal de ti Es por el que nos quiere separar Pronto, pronto, vámonos de ti Y muy lejos se remonten Si la gente habla mal de ti Es por el que nos quiere separar Pronto, pronto, vámonos de ti Y muy lejos se remonten Zapateadito, 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 zapateadito Arriba los balones, arriba los balones No tiene por qué parar la cervecita A quien baila se le sienta la garganta El ambiente está bastante cálido Necesita unas agüitas Ya va subiendo la temperatura Ahorita me caliento Siga Cajunito de mi corazón Porque te doy una mi amor Si tú sabes que te amo Si tú sabes que te amo Cuente, sigo Cajunito de mi corazón Porque tanto me habla de mi amor Si tú sabes que te quiero Si tú sabes que te amo Siga, sigo Si la gente no la mate Salud, hombre, salud Es por el que nos quiere separar Sí Si tú sabes que te amo ¡Sólo los balones! Vamos a tomar la cerveza Vamos, vamos Todos somos iguales ¡Vamos, vamos! Otro se asegura, dice Síganos, síganos ¡Por favor! Vámonos, vámonos Muy lejos de aquí Lo finito lindo de mi corazón Te prometo, te prometo Seremos feliz ¡Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Muy lejos de aquí Lo finito lindo de mi corazón Te prometo, te prometo Seremos feliz ¡Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Estamos por aquí Con la familia Cawi Familia Cawi Todos son de la familia Cawi, ¿no? Familia Cawi Arriba, arriba Las cámaras Las manos se ríen Las manos se ríen Las manos se ríen Las manos se ríen Las cámaras se están grabando Por favor, familia Cawi ¡Oye! ¿Qué es eso? Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando ¡No! ¿Dónde están los amigos? Las amigas de Tolombo Las amigas de Tolombo ¡Levanten la mano! ¡A los amigos! Así con más Y la familia Cawi La mancha de Eusebio Lerma Rosana Sumón Eso Y la chena pa' cuento ¡Ahora! Bailando, bailando ¡Ahora! ¡Ahora! Y esa boyarita Baila así Cosas sí Otra vez Mueve tu cintura Mueve tu cadera Mueve tu cintura Mueve la cadera Baila así Cosas sí ¿Y dónde están las mujeres? ¡Eso fue Llerita! ¡Eso fue Llerita! ¡Eso fue Llerita! ¡Ven así! ¡Vos así! ¡Ahí nomás! ¡Para, para! ¡Internacional! ¡Somos y seremos elegidos hoy! ¡Perú! ¡Internacional! ¡Elegidos del Perú! ¡Eso! ¡Oh! ¡Que sigan las canciones! ¡Que sigan los éxitos! ¡Chicos lindos! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos gozando! ¡Está bueno! ¡Y la gente puro! ¡Pero baile, ¿verdad? ¡Para el bloque azul! ¡¿Dónde está el bloque azul?! ¡De nada para hacer! ¡Vamos amigos de Blue, Blue, Blue! ¡Dale la mano! ¡Arriba, arriba! ¡Los abril de Sáhuí! ¡Y así bailamos allá los pizzerones! ¡Escuad! 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 ¡Por el señor Andrés y la señora Beatriz! ¡Que viva el amor! ¡Que viva la felicidad! ¡Por que seguimos en los corazones! ¡Y ahora dicen! ¡Pobre vida castigo na' hua lenta! ¡Güachar vida castigo na' hua lenta! ¡Se las saben! ¡Pobre vida castigo na' hua lenta! ¡Güachar vida castigo na' hua lenta! ¡Escuad! ¿Dónde está la familia Sumo? ¿Dónde? ¿Dónde está la familia Sumo? Que levante la mano arriba Con el serio La familia Sumo, favorito Ay, 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 a Roxana De los tíos tuyos ¿Sabes qué? Con la abocorada ¿Y la chela pa' cuándo? ¿Dónde dice? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Hay paisanitos un mágila, na pizcañan pisaraquilas Cuna taranquichas, tomaste y ajacholam pisaraquilas Hay paisanitos un mágila, na pizcañan pisaraquilas Cuna taranquichas, tomaste y ajacholam pisaraquilas Na pizcañan pisaraquilas Ay, 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 moita señori, moita señori Hay paisanitos un mágila, na pizcañan pisaraquilas Y la fe de puro dice, ahora levantamos Hay paisanitos un mágila, na pizcañan pisaraquilas Aquí está bailando la familia Ancaui Familia Ancaui, mamani, salud, chahombre, salud Muévanse, 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 muévanse La familia Ancaui, los que son lunarejos Con lunarejas Y las hijas Cuna taranquichas, comunista y compadre Cunata quisei, comunista y compadre Cunata quisei, comunista y compadre Qanama, chercheriquirango y compadre Ana Macheri, tirando ahí, comadre Ana Macheri, tirando ahí, comadre Ana Macheri, tirando ahí, comadre Buena Valentín Somos los elegidos del Perú De Valentín yo te amas Dime con Tori para ti Una baldecita, compadres Una baldecita, compadres Y una baldecita, compadres Y una baldecita, compadres Buena, compadres Buena, compadres Eso, que bonito, vayan a las comadres Campo y anchura para las comadres Eso Que tome su chera, pero no me... Salud, salud, eso ¿Dónde están las comadres? Arriba las comadres originales ¿Dónde están las comadres? ¿Dónde están las comadres? Por favor, ahí están los compadres Yo también soy compadre Que chas de camas, cara, que ña no compadres Si ahora Que chas de camas, cara, que ña no compadres Dice Que chas de camas, cara, que ña no compadres Que chas de camas, cara, que ña no compadres Cauquiza cocaístas, ya hay comadres Cauquiza con cachos, pasa de bomba Cauquiza con cachos, pasa de bomba Cauquiza con cachos, pasa de bomba El bloque de los compadres de Villavista El bloque de los compadres de Villavista Compadres y comadres de Villavista Ahí están los compadres originales Ahí están los compadres, salud, salud, salud Mediadito, mediadito Mas oro que choro que te atasta Que choro que chana que te atasta Mas oro que choro que te atasta Que choro que chana que me atasta Así está que un saci va a cañar Para que un saci va a cañar Así está que un saci va a cañar Para que un saci va a cañar Querida los novios Querida los novios Vamos, don a la señora de Luis Que baile, que baile, que baile Eso Mira con la baila, mira con la baila Mira con la baila, mira con la baila Mira con la baila, mira con la baila Vamos, señora de Luis Con la tres, vamos Sí Vamos, don a la tres Eso, señora de Luis ¿Quién están los padrinos? Sí, así Los padrinos, ¿pa' cuándo? ¡Uy! ¡Locura! ¡Sí! Sarjao, pascao, sequista Coricanastica ¿Dice? Sarjao, pascao, sequista Coricanastica ¿Otra vez? Alguien canastica ¡Eso, eso! Se dañaba un bichamen así Coricanastica ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se dañaba un bichamen así Coricanastica Díselo Alguien canastica Sarjao, pascao, sequista Coricanastica 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 ¿Dónde están los hinchas de Andrés? ¡Hola! ¡Los hinchas de Andrés! ¡Los hinchas de Andrés! Los hinchas de Andrés Los hinchas de los casados Arriba, arriba, arriba Los hinchas de los casados A ver, arriba de manitos Eso, la chavita Arriba la alegría Eso, la chavita Eso, la chavita Eso, la chavita Eso, la chavita Eso, eso, eso Todo La cervecita sería mejor Al que baila se le seca la garganta Eso, sí Salud Con Andrés y Beatriz Yo les voy a servir a los dos La gente de mi avista La gente de mi avista La gente de mi avista Poco nomás Los casados Y la maya estica y hachecata Y con su chiquista Salud Y la maya estica y hachecata Con su chiquista Una pato santa y otra pata Y la muy chiquista Y con la camaquita y la camaquita Que chiquis en la cinta Y los varones Arbona, cinta y gargayquitas Con su chiquista Y en arbona, cinta y guayquitas Con su chiquista Arbona, cinta y gargayquitas Con su chiquista Y en arbona, cinta y guayquitas Y la camaquita Sigue, sigue Así, así Vamos, doña Beatriz Aburrida la alegría Eso Sácale jugo Sácale jugo a Don Andrés Ayer a Don Andrés Huele la pollita Vamos, ahí Huele la pollita Qué bonito Vamos, Don Andrés Sacúralo 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 Vamos, Don Andrés Vamos, vamos, vamos Hoy es un día inolvidable para Andrés y Beatriz Querida siempre La familia Cawi Mamani Felicidades Otra vez Otra vez Mechinas de Guamira Coyalipinata Y Guaynamas Y Mara Chichapas Cansequil Para la señora Rosa Mamani Viola de Cawi Con mucho cariño Para la señora Pedrona Condori Y que siga bailando Que siga gozando La familia Uturunco Condori Eso, eso ¿Y dónde están los celulares, amigas? La familia Quispe, con cariño Y la familia Mazzalere Esa vuentecita, esa vuentecita, esa vuentecita Lo casados Con las nubes, señora Beatriz Sigue Hazaril Bainasti Bueno ¡Simona! Ten Hazil Bainasti Bueno ¡Voy! ¡Oy Cata Chacama Katati Oy Cata Chacama Por el medio Otra vez Hazaril Bainasti Bueno Espante Ten Hazil Bainasti Bueno Espante ¡Voy! ¡Oy Cata Chacama Katati Oy Cata Chacama Por el medio ¿Dónde están las mujeres, amigas? A bailar, a bailar ¿Dónde están los balones? ¿Dónde? ¿Dónde está la familia Arosquipa Calizaya? ¿Dónde está la familia Arosquipa Calizaya? Que le dan de la mano Se lucha, se lucha con todos La familia de los señores padrinos ¿Dónde están los señores padrinos? ¡Sí! ¡Y se acaba ya! ¡Qué calor! ¿Dónde están los señores padrinos? ¡Déjate la cara a los padrinos padrinos! ¡Los padrinos sonís padrinos! ¡Con cariños! ¡Y abrazos! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila así, cosa así! El bloque de los compadres de Villavista ¿Cómo bailan? ¡Baila así, cosa así! ¿No se llama la vida, por favor? Para los casados Everly Studios Internacional ¡Baila así! ¡Baila así! ¡Qué bailes los señores casados! ¡Baila así! ¡Baila así! ¡Baila así! ¡Baila así! ¡Baila así! ¡Baila así! ¿Qué te pasa, pues, corazoncito? ¿Qué te sucede, corazón mío? Todos los males tienen remedio, menos la muerte Todos los males tienen remedio, menos la muerte ¿Qué te pasa, pues, corazoncito? ¿Qué te sucede, corazón mío? Todos los males tienen remedio, menos la muerte Todos los males tienen remedio, menos la muerte ¿Qué te pasa, por ahí? ¿Qué te pasa, corazoncito? Echa de ganas, echa de ganas Todo mal tiene remedio, menos la muerte ¿Por qué lo que azul no está? Para los amigos de Villavista Los chicas de los novios ¿Cómo están los chicas de Beatriz? Eso soy Es lo que los compadres de Villavista Los compadres, los compadres originales, arriba Eso, Villavista ¡Volce, volce, 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 volce! Para la familia Con la familia Ahí está, los jovencitos por el fondo, ahí está, ahí está Que bonito se ve en traje rojo Nuestros amigos de la morenada joven de Sabadero Están enamorados y enamoradas Así como los novios felicidades La familia Quispe con cariño se lucha Cierto que la vida es una sola Y la juventud es una parte Todo se acaba Al marchitarse Esperando pues con gran tristeza Otra vez Cierto que la vida es una sola Y la juventud es una parte Todo se acaba Al marchitarse Esperando pues con gran tristeza La juventud es pasajera Vamos a ir Para los amigos de Roque Suventud es Sabadero Para llegar al fondo Levanten las manos Arriba chicos, arriba, arriba 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 Marenada bella vista Puno Ahora, eso Ahora Ahí Ahí se siente la alegría Eso Se siente el calor Se siente la alegría Miren que están haciendo las alerres Esa que se paga la fuente La salera Eso Te regalas tu amor a quien te invito Que no te engañe a la San María Mucho cuidado, corazón Porque el mundo está lleno de tu Otra vez Entregando amor a quien te invito Que no te engañe a la San María Mucho cuidado, corazón Porque el mundo está lleno de tu ¡Ajá! ¡Eh! ¡Fueganse, fueganse, fueganse! ¡Qué baile, qué baile! ¡Qué baile a tres, feliz! ¡Qué buena! ¡Qué buena, pañera! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Apa ver, a pa ver! ¡Que viva los casados! ¡Ara a tres, la señora Beatriz! ¡Así! ¡Veja, regalas! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Abroso! Para todas las madres hermosas ¡Qué feliz se siente el que tiene madre! ¡Qué desechada el que no la tiene! ¡Vamos con esa mansión a él! ¡Eso! ¡Para la babita linda de las casadas! ¡Para Petrona con Dory! ¡Y la señora Reza Mamá, ningún cariño! ¡Veja, regresa a las mujeres! ¡Veja, regresa a las manos! ¡Eso! ¡Veja, regresa a las mujeres! ¡Abroso! ¡Qué feliz se siente el que tiene madre! ¡Y el que desechado el que no la tiene! ¡Veja! ¡Qué feliz se siente el que tiene madre! ¡Y el que desechado el que no la tiene! ¡Veja, regresa a las mujeres! ¡Qué homenaje a todas las madres de todo el apartamento de fútbol y al Perú entero! ¡Y el amor de madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Y el que desechado el que no la tiene! ¡Y el que desechado el que no la tiene! ¡Y el amor de madre, puro y generoso! ¡Pues para su hijo es el más alegrado! ¡Ahora! ¡Por eso al cielo con fervor y opino! ¡Cuiden la existencia de mi malación! ¡Por eso al cielo con fervor y opino! ¡Cuiden la existencia de mi malación! ¡Sí! ¡Muchas gracias, muchas gracias! 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 Caricias y ves, los que tienen madera, sus cuidos y ganan Los que no ganan Caricias y ves, los que tienen madera, sus cuidos y ganan Los que no ganan ¿Dónde está la gente hermosa de Huancanés? La gente de Huancanés, que levanten la mano arriba Que se mueva, se mueva, se mueva, se mueva, se mueva Huancanés Para la familia Chula, Arapa, la familia Arangayo, familia Pari, familia Niña Desde Huancané, Juliaca Huancané, 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 Huancané ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Los amigos y guanos! ¡Eso! ¡Los amigos y guanos! 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 ¡Otra vez! Esa parejita por ahí ¿Cómo baila? ¿Cómo baila? ¿Cómo goza? Eso Dale suavecito, dale suavecito Bien movidito, encostadito ¡Buenos amigas de cierre acción! ¡Riquitumba! ¡Vámonos! 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 ¡La familia Chura, la familia Alapa! ¡Guancanea arriba! ¡Rey y las gozadas conmigo! ¡Y ahora! ¡Y grato pensar en ser feliz! ¡Dos! 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 ¡Vamonos! ¡Vueltecita! ¡Rey y las gozadas conmigo! ¡Y eso! ¡Y grato pensar en ser feliz! ¡Dos! 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 ¡Amor verdaderos conmigo! ¡Dos! ¿Dónde está el bloque más alegre? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde está el bloque más alegre? Arriba, arriba ¿Dónde está el grupo más alegre? El grupo más alegre El grupo más alegre El grupo más alegre ¿Dónde está la cerveza? Arriba Las chelas arriba, cervezas arriba Las chelas arriba Y salud, y salud Baila, baila Así, así, así Baila así, goza así Otra vez, otra vez ¿Qué le ganas? Zapateadito, zapateadito, zapateadito Baila así, goza así ¡Echa de ganas, echa de ganas! ¿Dónde están las mujeres? Todas las mujeres, levante la mano Las mujeres, arriba ¡Que viva las mujeres! Las mujeres, arriba Las mujeres, arriba Las mujeres, arriba Con goza así También los balones ¡Everly Estudios Internacional Eversarabia